Ante las obras sobre la carretera Chapala es mejor tomar tiempo de anticipación y así evitar perder un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Las obras se iniciaron desde el pasado 16 de julio y para reducir el tráfico que pueda generarse ante la intervención se determinó una movilidad a contraflujo. Hasta el momento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no se ha percibido demoras extraordinarias en la llegada de los pasajeros. Y es que la hora pico para los vehículos terrestres dista de la hora pico aérea, que es de las 3 de la madrugada a las 7 de la mañana, cuando hay mayor concentración de vuelos. Se trata de un esfuerzo en conjunto en el que también se requiere la colaboración de los usuarios, por eso se le reitera a toda la población que va a llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara esperar tres horas antes de un vuelo internacional y dos horas antes de un vuelo nacional. Pues lo único que puedes hacer es hacer el check-in, traer tu pase de abordar listo. Es lo único que te ayuda. Y hay en más, nada que pueda uno controlar. ¿Cuánto tiempo llega usted con anticipación? Tienes tres horas. Puedo venirse con tiempo de anticipación suficiente y bueno, pues venirse ya con toda la documentación lista. No tuve ningún problema, solamente que tenía que devolverme a hacer la prueba de antígenos porque no la traía. Se estima que la obra tenga una duración de tres meses. Son apenas 15 días desde su arranque. Con imágenes de Raúl Landín, Paola Ortega, Seves, Quiero TV.